Una chica, dos bicis, una tabla de surf, unos cuantos pies de gato, llaves móvil cartera tabaco y un viaje por el norte de España de punta a punta, preparada para un día de sol o para sobrevivir a las tormentas, que aquí nunca se sabe. Muchas cámaras más, esta que graba, y que no falte nunca un buen rollo de celo. Viajo sola y siempre estoy acompañada. Primera parada del viaje, la montaña de Yaisquibel. Empezamos bien, ya no sé cómo pronunciar eso. Pasear por los acantilados de Onda Rivia, jugar a ser zen, ponerse al día, jugar a adivinar qué animal se esconde en cada roca, escuchar al océano, que aquí está vivo. Peter nos cuenta que se fumaba los hilos de los plátanos cuando era adolescente. Cenar juntos, preguntándonos, ¿por qué no se vive de noche y se ha elegido hacer las cosas de día? Ir a hacer boulder. Las formaciones rocosas están muy locas aquí. ¿Cómo es posible que arena, viento y agua hicieran todo esto? Me gusta a mí la historia de las piedras. ¿Suena friki esto? Recordaré para siempre la luz de ese día. Dejarse guiar por mi amigo Peter Mapps y hacer lo que más me guste en la vida. Gritar cuesta abajo. Creo que tengo mierda de vaca en la mochila. Se une mi querido amigo Victor al viaje. Este verano decidió viajar en su furgo, con un colchón, una bici tirada por ahí y un mueble de plástico, atado con correas. ¿Para qué más? Es un chaval minimalista él. Nos recomendaron un sector de escalada, pero no nos dijeron cómo llegar. Por suerte, conocemos a un grupo de catalanes, lo mismo de perdido que nosotros. Y juntos, llegamos al tesoro. Spoiler, la pobre Sara acabará en urgencias con cinco puntos en la rodilla. Vamos a la playa de Laga todos juntos. Acabamos siendo best friends. Sentirse como niños en un parque de atracciones llamado naturaleza. Tomar cerveza en la playa, ver reatardecer, jugar a dos verdades y una mentira. Y conocerse un poco más. Por la noche nos echan de cada parque en el que intentamos dormir y realmente lo único que queremos es amanecer vista mar. Me escribe Sergi, un amigo de Barcelona. Sus colegas hacen slackline y decidimos ir a jugar con ellos. Víctor me confiesa, yo no quiero viajar, yo quiero vivir viajando. Con la excusa de recoger un paquete de Amazon, nos recorrimos Bilbao entero. Lo más coloreado de Bilbao son los parques de los niños, los jugos de basura, este muro y el rocódromo. Nos gusta hacer turismo de rocos, marcar un punto en el mapa cerca de Mundaka, gritar cuesta abajo, una vez más. La gente a veces nos mira mal y otras simplemente nos insulta. Recojo a Ari, mi cita Tinder y compi de aventuras, prefe, desde hace un año. Hacemos el amor aparcadas en una rotonda. Los vecinos de Furgo nos hablan de una cueva a la que se accede destrepando. Nos encontramos con este percal. Nos vamos al monte. Fuimos a hacer una ferrata guapa, pero fácil. Lagunas y Flores se llama. Bonito nombre. Todo el rato pensábamos que la estábamos recorriendo al revés. Era bien rara. Y las vistas, una preciosidad. Toma nota. Solo corremos delante de la cámara. En la senda del oso, efectivamente, hay un oso. No lo grabo porque me da pena. Está enjaulado. Nos gustan sus patitas. Había tanto viento que parecía que íbamos marcha atrás con la bici. Nos vamos con un grupo a hacer espello barranquismo en las cuevas de Valporquero. Lista de cosas que hicimos mal. Nos presentamos a la cueva con gafas de sol. Nos pusimos los escarpines al revés y nos desapretábamos todo el rato el arnés hasta que nos lo bloquearon. ¡Venga, al agua! El guía nos daba amablemente patadas en el culo cuando íbamos lentas en los toboganes. ¡Abre el marxeto! ¡Círalo hacia la izquierda y sacamos el 8 y la cuerda! Eso sí, la cueva, impresionante. Perlora es una antigua ciudad de vacaciones, a día de hoy abandonada. Sus casas nos recuerdan a los dibujos de los niños. Quisimos colarnos pero estaba todo cerrado y menos mal porque daba yuyu. En la playa unos chicos nos ofrecen fumar con ellos. Esperamos media hora y jamás aparecerán con los porros. ¡Se nos antojan porros! Cogemos las bicis para ir hacia algún punto a la Torre del Mapa, cerca de Verdicio. Acabamos en un chiringuito espectacular y una cresta encima del mar que nos contaron que era peligrosa. Escuchamos la palabra peligroso y no pudimos evitar ir a treparla. ¡Se ve muy bonito el mundo desde arriba! ¡Se ve muy bonito el mundo desde arriba! Ana me cuenta que si tuviera que elegir un superpoder sería el del teletransporte e inventaría la entrega a domicilio instantánea. Como buenos frikis decidimos ir a ver rocas de caliza negra, aunque acabamos una hora jugando con una silla abandonada. Encontramos una bolsita de marihuana en el suelo. Si lo deseas, se cumple. Decidimos que todas las noches fumaremos mirando al cielo. Nos fumamos un porro y a Ari le entran paranoias. Decidimos que mejor no volveremos a fumar porros juntas. Cada vez que pillamos la bici hay una probabilidad del 80% a 85% de acabar en barradas. Ari es vegetariana, pero dice que hará un pequeño sacrificio y probará cachopo. Practicamos percusionismo en el restaurante con las sillas y hablamos de lo fea que estaba yo cuando tenía flequillo. Tomamos roncola delante del mar. Ari parte. Me reúno con Víctor en País Vasco. Me despierto y abro los ojos. Durante los primeros 15 segundos de mi día, nunca sé dónde estoy. Está lleno de flores moradas. Me flipan. Me recuerdan mucho al norte de España. Acabamos en Sopelana. Hacemos surf, bebemos birra y Víctor toca el piano al atardecer. Es la banda sonora de los románticos, que de noche van a hablar sentados hacia el mar, porque así tiene una buena excusa para no mirarse a la cara. Vamos a la playa de Cuevas del Mar. Trepamos todo lo que se pueda trepar. El agua crea y nosotros somos agua. Se vuelve a escuchar el mar por la noche. Y a veces, escuchar al mar es muy necesario. Acabamos en los bufones de Pría. Con los pies colgando de un acantilado, estuvimos un buen rato preguntándonos si viajar y vivir cada día algo nuevo se podría volver costumbre, de cuando la novedad se vuelve paradójicamente rutina. Entrar dentro de un bufón es como hacer buceo, pero pudiendo respirar. Es un regalo. Pero contamos hasta tres y nos atrevemos a saltar a la mierda todo. Quería llegar a Galicia, pero aborto misión. Me apetece ver a mis amigos. Hablo con Sebas. Sebas es ingeniero agrónomo. Desde que le conozco, dice que de mayor será ministro y ahora está muy cerca de serlo. Hace años, cuando iba a Tereñes, estábamos todo el día ciegos y ahora con treinta y pico comemos chorizo a la sidra y bebemos cerveza sin alcohol. Acaba en una barbacoa con hijos de diplomáticos y su prima dice que cada día va vestida como una época de Britney Spears. No está grabado porque me apetecía disfrutarlo desde dentro. Decido aparcar unos días en San Antonín. Necesito leer libros, hacer surf, tomar el sol y no hacer nada más. Desde mi ventana veo constantemente pasar a los del Camino de Santiago. Parece que vayan corriendo a alguna parte y yo solo quiero parar. Un día levanto la cabeza y en ese preciso instante veo unas caras conocidas pasar delante de mí. ¡Qué maldita casualidad! Ese instante, esa ventana, ese lugar y ese momento. Decidimos ir juntas a Torindia. Mi amiga le pregunta a un señor que Sendero no recomienda. Más bien, le pregunta cuál le gustaría recorrer a él. Me gusta que se lo haya preguntado así. Cenamos rico, hablamos de casas de madera, de estopatía, de rainbow, de cómo solucionar el problema de las esquinas en las casas redondas, de bancos, de revoluciones de un día, de cómo medimos el tiempo y de que, delante de los desayunos, nadie se pone de acuerdo. Al terminar la noche, nos damos un abrazo grupal. Estoy feliz. Me atasco en un pueblo antes de llegar a Otur, reviendo un balcón tradicional de madera y hay 30 personas mirándome. ¡Qué vergüenza! Aún así, salgo gloriosa. Viajar es vivir de manera acelerada. Una experiencia tras otra. Conoces a gente, ellos se van y tú te quedas. Como la vida misma, pero más rápido. Finalmente, decido alcanzar Galicia. Mi propósito inicial. Quedo con dos amigas en la playa de las Catedrales. Si tuviera que dibujar mi recorrido por el norte de España, se parecería a un garabato o a un vuelo de mosquitos, sin rumbo. Tengo el chakra raíz destrozado. Ya no sé dónde está mi casa. Pero solo de una cosa estoy segura. Y es que aquí, desde mi autocaravana, todo es mágico. Los que viajamos somos parecidas a aves migratorias. Todo el rato nos vamos. Pero siempre volvemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video